Saludos amigos de Talento Real, gracias por su sintonía, gracias por siempre estar pendiente a nosotros. Recuerde por favor suscribirse a nuestro canal de YouTube, darle like, darle share y compartirlo con sus amistades. Bueno, el día de hoy es especial para el baloncesto puertorriqueño, me encuentro con Ismael Romero, quien acaba de ser notificado hace un ratito, la Federación de Baloncesto Internacional dio autorización para que Romero represente a Puerto Rico de manera internacional. Sé que es un día emocionante para ti y es una pregunta trillada quizás, pero quiero conocer cuáles son las emociones que están contigo en estos momentos. Definitivamente, primero que nada, gracias por la oportunidad de estar aquí en tu programa. Súper emocionado, súper emocionado con esta noticia, creo que en estos tiempos de pandemia esta noticia nos alegra a los amantes del deporte en general, a mí en especial como jugador que una selección tan histórica como la selección de Puerto Rico me esté dando la oportunidad real de jugar para ellos, es algo increíble, que los fanáticos me apoyen como lo han hecho. O sea, merece agradecimiento sincero y preciso a todos los que han hecho posible que esto esté funcionando. Qué bien, qué bien. Son noticias emocionantes y sé que es algo que llevas esperando muchos años porque ya... ¿Hace cuánto tiempo que estás en Puerto Rico? Ya voy para 10 años en Puerto Rico, realmente han sido muchos años y el día uno que llegué a Puerto Rico me acogieron como un hijo. Tengo que agradecerle a la Universidad de Arturado que fue lo primero que me dio la oportunidad real de seguir creciendo como estudiante, como jugador, como persona. Me abrieron las puertas en una excelente universidad y me llevaron por el camino a mantenerme en el baloncesto, a mantenerme enfocado en lo que quería. Y este proceso de llegar hoy, donde la Federación dice sí, ¿cuánto se ha tardado y cómo ha sido para ti? Nada, el proceso realmente se inició no hace mucho. Yo realmente, siendo sincero, no tenía la intención al 100%, porque siempre tenía fe de volver a jugar con mi país, con Cuba. Tenía esa ilusión de volver a jugar con mis compañeros, con mis hermanos, los que seguirían conmigo. Al final la vida me puso en la situación real, que yo tomé una decisión, que era salir de Cuba. La política cubana no permite ciertas cosas. Entonces ya acepté que estaba en Puerto Rico, que me querían, que las cosas podían salir diferente, que era una oportunidad grande. Decidí tomarlas. Ya se habló con mi agente en ese momento y se empezó el proceso hace apenas un tiempo. Y gracias a Dios, tanto Cuba como Puerto Rico hicieron lo que tenían que hacer para que se diera. ¿Te visualizas? Ya te has puesto la camisa que dice Puerto Rico. ¿Qué piensas que van a ser esas emociones que van a fluir por tu cuerpo en esos momentos? No, va a ser algo bien bonito, va a ser algo bien bonito. Pienso que el fanático, el pueblo puertorriqueño es muy conocedor de baloncesto. Saben que esa misma energía que traigo a la mesa va a ayudar al equipo, ¿no? Entonces, ponerme esa camisa y saber que tengo que sudarla con orgullo va a ser algo emocionante para mí en ese momento. Muy bien. Y va a ser tan pronto como en noviembre. Puerto Rico tiene un compromiso contra México en lo que son las ventanas clasificatorias. Conoces ya los jugadores que van a estar vistiendo los uniformes de Puerto Rico en esos momentos. Hay algunos que los traen, que los cambian. Pero, sin duda, va a ser emocionante estarte enfrentando frente al equipo de México. Sí, no, definitivamente. La primera reunión que tuve con el presidente de la federación se habló de eso mismo, de no apresurarnos en cuanto a los procesos y a los pasos. Entonces, hoy que se hizo oficial, imagino que pronto estaré teniendo una reunión con ellos para incorporarme en esta próxima ventana, que fue el plan inicial que se habló, que era tratar de hacer las gestiones para esta primera ventana, que son dos partidos sumamente importantes contra México. Entonces, desde ahí voy a estar listo. Desde noviembre voy a tratar de estar listo al 100%. Cuando llame mi nombre voy a estar disponible. A los hermanos cubanos que te van a ver con el uniforme de Puerto Rico en estos momentos, ¿qué mensaje le envías? No, yo realmente, primero que nada, es agradecer a Cuba como país que me formó. Al final del día, mi formación y todo lo que soy es de Cuba. A mi familia, sin duda, que me han estado apoyando, súper agradecido con todo lo que me han dado. Eso lo saben ellos donde quiera que esté. Y en general, a los dirigentes, a los compañeros que siempre quedaron en mí también. Es una oportunidad que estoy aprovechando, una oportunidad que espero que todos entiendan, que la vida sigue y es la decisión que estoy tomando, que la respeten, que esto no cambia en nada. ¿Me entiendes? Lo que es Ismael Romero, el cubanazo, eso no lo cambia en nada. Entonces, que sigan luchando por sus sueños. Los resuelta todo lo que luchan por sus sueños, que se mantengan enfocados en lo que realmente quieren, en lo que los apasiona. Esa es la vía más segura al éxito o a lograrlo siguiendo lo que tu corazón siente. Durante años, después que Puerto Rico como que cadeció un poquito de tener un hombre grande, sale Piculín, sale Daniel Santiago, sale Peter John Ramos. Y durante mucho tiempo hubo ese debate de que si se debe de naturalizar a alguien, entonces se da la oportunidad. Pero si Ismael Romero mira a cualquier puertorriqueño de frente, ¿qué le diría finalmente, ya que es un hecho que esto se lleva? No, esa parte, aquí como bien lo estás diciendo, los nombres que menciona son nombres históricos. Son jugadores que marcaron la historia de Puerto Rico, marcaron la historia internacional. Son jugadores que tienen sus camisetas retiradas en Coliseo. Son jugadores leyendas. No me siento ni cerca de poder hablar de esa conversación, pero realmente lo único que quiero es que me den la oportunidad. Me den la oportunidad de crear mi propio camino, crear mi propia estrella. Entonces pienso que es una buena oportunidad. Ahora se está luchando por esa incorporación a las Olimpiadas en París. Y estar en ese ciclo desde el principio es una gran oportunidad de lograrlo. Lo veo real, hay muchos jugadores talentosos ahora mismo en la selección que ni hablarles. Tengo mucho respeto, nos enfrentamos en la liga y sabemos que unidos y todos con la misma idea podemos lograrlo. Bueno, cambiando de tema y regresando entonces al baloncesto superior nacional, está la recta final y el comienzo de la postemporada. Sale Ángel Rodríguez del equipo por una lesión, pero los vaqueros continúan ganando y siguen luciendo bien en cancha. ¿Cómo ves tu equipo de cara al inicio de esta postemporada? No, no, la salida de Ángel ha sido una baja sumamente fuerte. Ha sido algo que no contábamos, como es de esperarse. No contábamos con eso. Pienso que el equipo lo ha asumido con la madurez y el compromiso que nos caracteriza. No de ahora, hemos pasado adversidad en los últimos años en todos los sentidos y la hemos sabido. Este año tuvimos a Javier Mujica afuera por mucho tiempo y nos supimos mantener también. Y eso demuestra que este equipo no está creado en base a un solo jugador. Eso demuestra que es un equipo, que es la palabra clave. Se ha visto en la misma temporada algunos equipos que han perdido a algunos jugadores y se han visto bajar su nivel por un solo jugador. Hasta ahora acá no se ha visto eso. Y cuando lo pones en tu mente como que te necesitamos, pero podemos sin ti, marca una diferencia bonita. Y es lo que se está viviendo ahora mismo, que seguimos con el mismo nivel. En este momento que tú y yo estamos hablando, todavía no tienen un rival definido. Porque puede haber un cambio, ¿verdad? Todavía quedan unos cuantos partidos y quizás haya que esperar hasta el último momento. ¿Es importante para ti conocer el rival de esa primera ronda pronto o simplemente vas a enfrentar con la misma valentía a cualquiera de los equipos que venga? Llevamos años en esta etapa de playoff como equipo. Realmente para ser campeón tienes que ganarle a todos. Tienes que ganarle a todos. No estamos pensando que si este primero, que si el otro. Realmente ahora mismo, y como está la situación en la liga, lo que se está acomodando por no a lo mejor encontrarse con Bayamón en primera ronda. O sea, los respetos. Nosotros estamos listos ya, logramos nuestra meta, que era terminar primero en la tabla de posiciones, tener ventaja de cancha local. Ahora es que venga, pues nos planificaremos para eso. Siempre vamos a tener unos días de anticipación para prepararnos para ese rival, sea quien sea. ¿Veja a los vaqueros logrando el campeonato nuevamente en el 2021? Definitivamente esa es la visión que tenemos. No se ha hablado de algo diferente desde el día uno. No hemos hablado de más nada que no sea campeonato. Es que realmente no pensamos en otra cosa que no sea campeonato. La visualización está muy clara, que podemos lograrlo y vamos en esa dirección. Hacemos mucho éxito. Gracias, gracias. Bueno, está escuchando y viendo a Inés Romero aquí en Talento Real. Queda de ahí que tenemos mucho más contenido para ti. Gracias.